Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Carolina Ortega Franco, titular de la Coordinación de Educación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, hoy estoy aquí desde uno de nuestros tres centros de simulación para la excelencia clínica y quirúrgica. Estamos en el que está en la Ciudad de México, en la unidad de congresos, debajo de la unidad de congresos del Centro Médico Nacional del Siglo XXI. Y este pues es uno de nuestros estandartes de la innovación en la educación en salud que hacemos en nuestro instituto para y por la mejora del proceso de atención a la salud de nuestros pacientes a través de la mejora con procesos de calidad en la educación en salud a nuestros alumnos en formación y a nuestros alumnos que están en programas de educación permanente. En esta ocasión me complace enormemente poderlos invitar al 19º Foro Nacional y 5º Internacional de Educación en Salud en esta edición del año 2024. Este es un evento organizado por nuestra coordinación para promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre las mejores instituciones de salud y académicas de México y el mundo en el ámbito de la educación en salud. Este año el foro se llevará a cabo de manera virtual del 7 al 11 de octubre bajo el lema nuevos paradigmas en la enseñanza de las profesiones de la salud y tendremos cuatro ejes temáticos innovación, transdisciplinaridad, calidad educativa y la formación de recursos humanos para la atención primaria a la salud. Reuniremos para ello a expertos profesionales de la salud y académicos de México, pero también de Colombia, Chile, Cuba, Estados Unidos de Norteamérica, España, Portugal y Singapur para abordar nueve contenidos temáticos. Profesionalización docente, innovación educativa, liderazgo en educación en salud, digitalización, competencias transversales de docentes y alumnos, retos en la educación formativa y permanente, aprendizaje y trabajo transdisciplinar, educación basada en simulación clínica y quirúrgica y recursos humanos para la atención primaria a la salud. Este foro será una oportunidad única para aprender, compartir y sumar con otros profesionales de la salud y docentes apasionados por mejorar la educación en salud en México. Les invito pues a que se unan a nosotros en este importante evento. Para más información sigan todas nuestras redes sociales y no se pierdan esta oportunidad de ser parte de la gran transformación de la educación en salud de México y el mundo. Los esperamos.